¡Suscríbete al canal! He llegado mucho, mucho antes de lo que esperaba. De hecho, mi visita es a las 10 y son las 9 y 19. Sí, de vez en cuando el Pebble hace, como se diga, hace cosas raras. Voy a un polígono industrial un poquito remoto, así que ahora voy a tomar un taxi. Una pena que Jailo no esté disponible en esta localidad, en Fuenlabrada. He visto la aplicación y en la aplicación aparece Data 6, el Leganés, que vendrían en 10 minutos a recogerme. Yo no sé dónde está el negocio, si no cobran la bajada de bandera. Y en otro orden de cosas, pues resulta que hay algunas cositas del iPhone que no me están gustando. Una de ellas es la apertura de la cámara. Tarda mucho y se queda medio bloqueado. Sí. Tuve un calentón con el iPhone cuando llegó la funda, la funda transparente, no la blanca esa con la que todos se metían conmigo. No sé si tiene que ver con la funda, es una tontería o simplemente que le tocó calentarse y ya está. Por lo demás, hoy voy a quedar con el señor Rupertax, que se ha comprado una de estas cámaras que han hecho furor. Si tuviera que sacar alguna conclusión de la quedada, bueno, alguna de las muchas conclusiones de la quedada. Una de ellas es que todos iban con minicamaritas. El único que destacaba ahí era el señor Camionero Geek, que llevaba la Sony Action Cam, muy chula, por cierto. Y muy buenos vídeos, excelentes vídeos. Señor Domingo Rueda, señor Richard, todos estos iban con sus camaritas tipo GoPro cuadraditas, bastante más baratas que las GoPro. Y al final el señor Rupertax se ha animado. No sé si conseguiremos que grabe vídeo, porque al señor Camionero Geek al final no conseguimos convencerlo de que grabara Periscope. Así que vamos a poner en marcha todos nuestros poderes de deducción. Ah, y como veis, no he grabado mucho esta semana. Esta semana estoy saliendo bastante, por lo cual estoy muy contento, muy muy contento. Las cosas me han ido muy bien, lo profesional, pero no he tenido ni el tiempo ni la cabeza para grabar. Así que aprovecho que tengo, creo que bastante tiempo que esperar aquí, ya que soy en fatiga si he llegado con tiempo de sobra. Bueno, estoy tirando mucho de la tarifa de datos de 3 gigas que me dio, bueno, me dio, me dio o no. O no me dio una tarifa de... amplió mi tarifa de los míseros 200 megas a 3 gigas y estoy aprovechando para darle caña. Escuché la biblioteca de Trántor, tiene un especial sobre el Marcial, la novela y la película. Y ahí mencionan una serie de vídeos que hay en YouTube sobre la misión Ares, que son vídeos promocionales de la película. Están tela de bien, están muy 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 bien, os recomiendo verlos. Los tenéis los enlaces en el blog de la biblioteca de Trántor. Un excelente podcast, de verdad, de lo mejor, para los fans de la ciencia ficción como yo. Y... ¿qué iba a deciros? Bueno, eso, que no he podido grabar, tengo las notas para un podcast sobre el tema de la neutralidad en la red, que me pesa porque tengo muchas ganas de grabar de él. Aparte tengo otras cosas personales que tengo que terminar ya. Pero bueno, aprovecho y grabo ahora. Estoy viendo la serie Narcos, que recomendó el señor Arcachofas, y ha sido un acierto. Pero todo un acierto. Estoy enganchadísimo. Me ha encantado. Igual que Daredevil, que la estoy viendo con mi esposa, no termina de despegar. Voy ya por el cuarto episodio y ha tenido algunos episodios realmente aburridos, plumbeos. Pero bueno, todo el mundo habla tan bien de ella que habrá que darle una oportunidad y ver por lo menos seis o siete episodios. Por lo menos hasta que tenga el traje. Eso es lo que yo me digo. A ver cuándo tiene el traje. Porque de momento no me convence nada. Ahora Narcos es brutal. Es brutal. Y para aquellos que temáis o sospechéis que la serie pueda ser un poco una pasada de violencia, no. No se exceban en la violencia. Daredevil tiene bastante más violencia, pero bastante más violencia salvaje que la de Narcos. Narcos lo que tiene es lo que tiene. Que son gente muy mala. Sicarios muy, muy malos. Pero está fantástica. O sea, han hecho un despliegue de recursos. Lo único que me chirría, aunque el protagonista que hace de Pablo Escobar me gusta mucho, mucho, pues se le nota que es brasileño. Lo decían en el podcast de Charlando en Bata. De donde ven cuando tiene algunos rebrotes de acento muy curiosos. Bueno, pues ya he salido de mi visita. Aquí estoy en un polígono industrial en Humanes. Sí, señores. Y estoy muy contento. Hay veces que las cosas no salen. Y hay veces que las cosas salen. Pero llevo una racha donde todas las cosas salen. Así que estoy muy, muy agradecido y muy contento. Bueno, el problema aquí es que los taxis en el GPS, aunque esto es humanes, no les aparece como humanes. Sino como, pues, les sale como otra localidad. Y eso no sé yo como, no sé. Voy a llamar a Radiotaxi Fuenlabrada y que me manden a alguien aquí. Ahora me voy a poner una zona un poco más visible. Ya tengo un hambre en estas horas. Son las doce y media. Desde las siete que desayuné, ya el estómago me hace gorgoritos. Bueno, cuando pido un taxi, suelo buscar un sitio de referencia. Y en este caso, el sitio de referencia que he buscado es este concesionario. Y he pedido un taxi a Fuenlabrada. Esperemos que no tarde mucho. La verdad es que estoy cerca de la estación de renfe de Fuenlabrada. No estoy lejos. Es un servicio que son 10 euros lo que cuesta el taxi, que no es mucho dinero. Y podría ir andando. De hecho, iría andando si no fuera con el super maletón. Pero como voy con el super maletón, casi que prefiero... Prefiero coger el taxi. Que creo que está más que justificado. Y aquí estoy, un polígono cualquiera. In the middle of nowhere. Con un restaurante de estos restaurantes de polígono, que son donde mejor se come. Que no veas tú qué olores llegan desde aquí. Qué olores. O Gracias por ver el video Estamos dentro del mismo espacio terrenal Hechos de barro, hechos del soplo divino Sabes que tienes el corazón de nata Qué bien que seas parte del cuerpo Dios tiene fechas y tu disposición Aunque el telón de los deseos ofrezca un número irrepetible Has esperado tu momento para cubrir tu vida con el amor perfecto Una heredera Y en la gracia de Dios nos entusiasmamos Y tu rostro lo expresa Tu mirada lo transparenta Parte del cuerpo, miembro de miembros Es importante En todo el movimiento